Punto 10 del taller número 7 Determine todas las transformaciones lineales invertibles T pertenecientes al plano Que transforman la recta con ecuación Y igual a 0 en la recta con ecuación general X igual a 0 Entonces, esas rectas que nos piden o que nos dan, los que nos piden transformar o las que nos dan vienen siendo Y igual a 0, entonces tenemos que son toda la recta conformada por los puntos que pertenecen al eje X Y X igual a 0, tenemos que es la recta con todos los puntos que pertenecen al eje Y Y lo que queremos hacer es identificar todas las transformaciones que cuando evaluamos cualquier punto de esta recta del eje X Nos da como resultado puntos sobre la recta que pertenecen al eje Y Eso es lo que queremos hacer Entonces, empecemos definiendo Yo voy a decir que el eje X va a ser mi recta L1 Y que mi eje Y va a ser la recta L2 Entonces las podemos definir como sigue Vamos a decir que L1 es la recta que consta de todos los puntos pertenecientes al plano Tal que XY, cualquier punto de esa recta lo podemos ver como tantas veces el vector E1 Es claro Es claro Con R Perteneciente a los reales Es claro Que cualquier múltiplo escalar Del vector E1 Me da como resultado un punto que pertenece a esta recta Y la recta L2 La vamos a definir como todos los puntos pertenecientes al plano Tal que podemos ver a esos puntos como los múltiplos escalares, digamos S veces El vector E2 Con S Perteneciente a los reales Este caso sería muy parecido a este Cualquier múltiplo escalar Del vector E2 Es decir, del vector unitario En la dirección del eje Y Positivos Decimos Que da como resultado un múltiplo escalar De L Es decir, un punto que pertenece a la recta Del eje Y Del eje Y Ahora Lo que nos piden hacer es esto Lo que nos piden Probar Es que si le aplicamos la transformación a cualquier punto De esta recta Digamos la transformación aplicada a un múltiplo escalar Del vector E1 Nos va a dar como resultado Cualquier punto perteneciente a la recta L2 Digamos S veces El vector E2 Esto es lo que tenemos Como datos de entrada Entonces recordemos Como T es una transformación lineal Podemos aplicar propiedades básicas Y si aplicamos propiedades básicas Nos quedaría Que R veces la transformación de E1 Es igual a S veces E2 Y despejando a T1 Nos quedaría esta forma Ahora Esto que está aquí Es un escalar Esto lo podemos llamar O lo podemos cambiar Por la letra C Sabemos que eso nos va a un escalar Entonces tenemos esto Que la transformación de E1 De como resultado Un múltiplo escalar De E2 Algo que debemos recordar Es que cuando nosotros tenemos Una transformación lineal Una transformación lineal Tiene este arreglo AX Más BY CX Más DY O vemos la transformación lineal Con esta forma O la vemos de esta forma En términos de la matriz A B CID Que es la matriz De la transformación T Multiplicada por el vector Con coordenadas XY Entonces Lo que debemos recordar Es que una forma De encontrar las entradas De la matriz Es conociendo Quien es la transformación Aplicada de su 1 Y con esto Determinamos Quien es A Y C Y que la transformación Aplicada Al vector E2 Nos da como Resultado Las entradas B y D Recordando Esto Entonces Tenemos Que esto Va a ser igual O nos va a dar Las entradas A y C De la transformación Que cumple con los Con las condiciones De entrada Es decir Tenemos esto Que la transformación Aplicada de sub 1 Es igual a C veces El vector E2 Y tenemos que El vector E2 Es el vector Con componentes 0,1 Después de ejecutar La multiplicación De este escalar Por este vector Nos quedaría entonces Cero y C Donde esto es igual A las entradas A y C De la matriz Con esto Podemos concluir Que la transformación Entonces Que cumple con las condiciones De entrada Para cualquier X y Va a ser esta Donde este A Porque vamos a reemplazar Por 0 Lo que nos dio Según las condiciones De entrada Entonces sería 0x Más By Donde este D Porque vamos a reemplazar Vamos a reemplazar Por C Perdón Donde este C Vamos a reemplazar Por C Ese no nos la cambia Nos la deja igual CX Más de Y Esto sería El arreglo Que tiene la transformación Que cumple con las condiciones De entrada Ahora también debemos De garantizar Que la transformación Sea invertible Y si es invertible Quiere decir Que el determinante De esta transformación Debe ser distinto De 0 Entonces Se debe cumplir Que si le sacamos El determinante A esto A la matriz De T Nos debe dar Distinto de 0 Y sería 0 Por D Menos C por B Y debe ser Distinto de 0 Para que sea invertible Ahora Como este término Ya es 0 Nosotros no queremos Que este término También sea 0 Para que cumpla con Esta condición ¿Qué implica eso? Que C debe ser Diferente de 0 Y que B Debe ser Diferente de 0 Entonces Esta transformación Con este arreglo Y esta condición Son las que cumplen Con las condiciones De entrada Se puede notar Que para un caso Particular De esta transformación Es la transformación Reflexión Respecto a la recta Que biseca El primero Y el tercer cuadrante Miremos un ejemplo Gráfico Si tenemos que estar La recta Con ecuación X igual a Y Y le aplicamos La transformación Reflexión A cualquier punto Que pertenezca Al eje X Nos va a dar Como resultado Un punto Que pertenece Al eje Y Sin importar Cualquier punto Tomemos De la recta Y igual a 0 Nos va a dar Un punto Que pertenece A la recta Con ecuación X igual a 0 Lo mismo Por esta parte Otro ejemplo Puede ser Otro caso Particular De esta transformación Es la transformación Rotación Para un ángulo De pi medios Si cogemos Un punto Que pertenece Al eje X Digamos este Y lo rotamos Menos pi medios Sabemos que Cuando el ángulo Es negativo Entonces lo hacemos Rotar En sentido Perdón Cuando el ángulo Es positivo Lo hacemos rotar En sentido Antiorario Es decir Mandamos este punto Hacia esta posición Y lo mismo Para cualquier punto Que decidamos Tomar sobre el eje X Para un ángulo Que sea positivo Lo hacemos rotar En esta dirección Ahora La transformación Rotación También cumple con esto Para un ángulo Que sea negativo Es decir Cogemos este punto Y lo hacemos Rotar Menos pi medios Y nos daría Como resultado Este otro punto Entonces esta sería Para menos pi medios Y esto sería Para pi medios Que sea negativo Que sea negativo Que sea negativo Gracias por ver el video.